Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos obtuvieron condenas contra tres exparamilitares, que en hechos distintos participaron en los homicidios de dos personas que hicieron parte del partido Unión Patriótica UP. Inicialmente, la Fiscalía demostró que John Freddy Manco Torres, alias El Indio, como uno de los cabecillas del bloque Elmer Cárdenas de las Extintas AUC, tuvo conocimiento y permitió el crimen de Marco Aurelio Osorio Manco, perpetrado el 17 de junio del 2002 en Dadeida, Antioquia. A esta persona la interceptaron mientras se movilizaba en una motocicleta junto a un adolescente, la llevaron a una finca, le propinaron varios disparos y arrojaron su cuerpo al río Sucio, donde fue encontrado siete días después. Posteriormente, los familiares de la víctima y el joven que fue testigo de lo ocurrido tuvieron que abandonar sus tierras. Un juez penal especializado de Antioquia condenó alias El Indio a 32 años y seis meses de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de la población civil. De otra parte, por el asesinato de Wilson Dago Vallen Jiménez, fueron sentenciados a 30 años de prisión Farid Mota González y Javier Silverio Pineda Rodríguez, allá de ser enfermero. Estos dos hombres hicieron parte del grupo armado del Frente Sumapaz, del bloque Centauros de las AUC, que disparó contra las víctimas el 16 de diciembre de 2014 en Iconón, Sotolima. La Fiscalía habla con resultados.